De hoy en adelante nuestras vidas irán por caminos diferentes Fue el destino, así lo quiso Solo le pido al Señor que por siempre me recuerde Y guarde un retrato nuestro en tu mente y en tu corazón Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Quiero que sepa que yo estoy aborrecido De estar corriendo tanto y de estar siempre escondido Recomplacido en todo lo que has querido Pero más que eso, tú te has ganado Y me duele saber que no te voy a tener a mi lado Porque ando corriendo yendo por ahí estoy fugado No quiero entregarme baby, no quiero alejarme de ti Voy a extrañarte No voy a hacer lo mismo Te quiero aquí, cerquita de mí Quiero que sepa que aunque me gaste la torta Voy a tener el iPhone adentro Pa' hablar contigo amigo, ya nada, no pa' separar Nunca en a ti te va a faltar Confío que cuando yo salga Tú me estés esperando para volverte a abrazar Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte Por eso mismo es que eres la elegida La number one es mi vida Pa' ti lo que sea enseguida Esta noche me quedaré Que entonces en mis brazos te olvida Te juro por mi silla que volveré algún día Pudo haber sido peor si me hubieran dado vida Pero en cuestión de tiempo volvemos pa' la avenida Te extrañaré, tú y yo en la guarida Haciendo el amor todo el día El amor todo el día Tú y yo, mi vida Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte El último recuerdo que me llevo de ti Por favor no me sueltes Por favor no me sueltes Demuéstrame que soy tu hombre Abrázame fuerte Quiero que este momento lo recuerdes por siempre Esta es mi última voluntad Esta es mi última voluntad Antes de entregarme el amor quiero hacerte Uh, el amor quiero hacerte Llevarme un cantito de ti Farruko El talento del bloque El talento del bloque The most powerful O-O-O-D O-P The Heat Machine, mami Durán The Coach Al swing Full record Libre O-O-O-O-O O-O-O O-O-O Hola Aquí está la canción que nos pediste Pa' que se la dedique Especial e-D-I-Cho Baby La semilla que ha quedado en tu vientre Será el fruto de nuestro amor Acuérdate, es un hasta luego No es un adiós Te amo, mami Amén